Un tiempo tuve un cariño Que de veras me adoraba Un cariño muy sincero Todo su amor me entregaba Cuando te estás a mi lado Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Yo por ti me moriré Música Cuando te estás a mi lado Yo me siento muy feliz Dime si ya no me quieres Yo por ti me moriré Música Dime si ya no regreso Yo por ti me moriré Música 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 Música